Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que agravarlo todo! ¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! ¡Es nuestra familia! ¡Claro, no, no! ¡Vámonos, Clara, no, no! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡Adi, no te cases nunca!